Música Música Mi caballos ensiados se acercan mi salida Ay, yo no era la mía, yo no era la mía Música Ay, yo no voy, me voy, me voy a separar No voy a saber nada, me viene a quedar Me viene a ser, me viene a ser, me viene a ser Soy la espina y la hermosa, la dueña de mi amor Música Música Acércate que el mío, siquiera todo el pan Para decirte yo, porque no voy mañana Música Acércate que el mío, siquiera todo el pan Para decirte adiós, por última ocasión Música Ay, yo me voy, me voy, me voy a separar Pero Dios sabe a dónde mi vida va a quedar La guía del placer, la guía del dolor Me la explica y hermosa, la dueña de mi amor Música 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 Música